Héctora Ok, yo Y ahora Saludos a la gente que está en Facebook Estamos desde Subuvila Acá en el Caribe Norte de Nicaragua Recuerden, este próximo jueves Vamos a estar allá en Pocho Mil Y el viernes El sábado Pocho Ramón, Pocho Ramón Allá en la Laguna de Moivá Eso es al lado de Ciudadarillo Y en la noche Estamos en Rancho, Los Poyitos, La Garza El sábado estamos en el día En el centro turístico de Granada Y por la noche estamos en La Barra, Mazachapa Y el domingo estamos allá En el centro turístico Giloá Allá cerca de Ciudad Sandino Y en la noche vamos para Madroño Eso es al lado de Malpaisillo Así que esta semana que viene está movido Vamos a descansar mañana lunes Que lleguemos a las 5 de la tarde Vamos a descansar Martes y miércoles A las 5, llegamos mañana Siente en Francia, me está yendo Sí, es un cacho Cuando querás Para el Gallito Saludos especiales Estoy disfrutando por ahí Saludos Para el Ind de Sabana Grande Cómo es el asunto Para el Ind de Inotepe Para el Indyoban Para el Indyoban Para Chico 2000 Para Chico 2000 ¿Quién es ese mil por cabeza? Porque están saludando desde hace rato ¿Y esos dos mil de dónde salieron, hombre? ¡Vamos, pues! ¡Chicos, dos mil! ¡Los dos mil! ¡Dale! ¡Viva la música! ¡Sabranza, mi gente, esta noche! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Bum! ¡Miren qué ricos! La música con la afinación La de vosotros, que tiene el corazón Y la alegría puedo parar A todos con tus manos vamos a gozar Báilalo, báilalo, ahora que báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, gozalo Báilalo, pero sí, báilalo ¡Rumbo! ¡Viva la cintura, mami! ¡Con la cintura! ¡Eso! Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Kicker ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Como está el sol, no voy a gozar Pasamos en el perpullo a sudar Esta rumba no va a terminar Tanto loco, no vamos a gozar Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está Salud? Salud ¿Qué? 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 Son? ¿Qué? 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 Quisieron? Ir ¿Qué? 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 No te puedo olvidar Y la neta, yo me he perdido, te me alistas porque hoy te llegó la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas, hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara, que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor Ya está cerrada con tres candados Y remarchada la puerta negra Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo Que estando encerrado Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca en amor gozaron Y si se llamaban también la puerta La puerta negra Te quiero La puerta negra sale sobrando Y si no te quiero 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 Con mi mano izquierda Yo metí un retrato En la otra mano una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Me di la foto Dentro de mi copa En ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo ¿Cómo dice? Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimar Y me bebí tu recuerdo Necesito decir que en mi mundo es un crecer Desde que te he perdido amor ya no sé vivir Extraño tu mirar, tu sonrisa y todas esas caricias Que me diste a mi amor con el corazón Necesito decirte que en todo ya olvidar yo que te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver a ser el rollo del sol Me dice un adiós que me ha perdido amor No hay nada que me suele Que llevaste contigo amor y felicidad Necesito decirte que no vaya a olvidar yo que te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes donde soy Oh si mi amor Aquí te esperas Aquí te esperas Aquí te esperas No hay nada que me suele No hay nada que me suele Que te estaré disfrutando por ahí Vámonos No hay nada que me suele Lo bailen y lo gocen con nosotros Lo bailen y lo gocen con nosotros No hay nada que me suele 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 Oye, agüita, agua de coco Oye, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Oye, agüita, agua de coco Oye, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Bárbaro Carranza Sópléselo, sópléselo El Guito El Carajillo, Carajillo Y el Marillo ¿Quién? Y Puche No para el Camino Sebastián Regata No puede ser, loco, no puede ser Ay, Dios mío, Dios mío Saludos para el Camino 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 El Camino que primero fue en Madrid Después en el Triunfo Y ahora en Sumo Vila En la Fortuna, también En la Fortuna Oye, gente que no ande tomada Dos personas necesitamos Para darles un par de camisetas Dos personas que Elber, sí, de gorra, de gorra Que venga, que venga Tenemos un par de camisetas de regalo Sí, dos camisetas de regalo Con los que se van a bailar Venga C12, venga C7 también Ellos dos, ellos dos ¿Querés subir? El primo también Miren, ¿no andas tomado? Sí, lo hay dos tres Pero las camisas son de ellos dos Tomá tu camiseta Y la de ella Creo que estaríamos Ahí estaríamos tallados Solamente bailar Hacelo de este lado Que bailen de un solo, los tres Balazo, balazo, balazo Aquí, plan, rápido Sí, porque te la podés poner Tranquila, tranquila ¿Cómo te llamás, frío? ¿Cómo te llamás? Ever ¿Cuántos años tenés, Ever? 18 Ahí, habla sin jagar ¿Cuántos años tenés? 18 ¿De dónde sos? Nadagajal ¿Y vos cómo te llamás? Maciel ¿Cuántos años tenés, Maciel? 20 ¿De dónde sos, Maciel? Nazaret 2 ¿De Nazaret 2? ¿Y vos, baby, cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Jule Blanco ¿Cuántos años tenés, cuál es? 33 ¿De dónde sos? Sasa De Sasa ¿Querés decirle algunas palabras a Carranza? ¿Qué querés que le diga? Me dijiste que lo estabas esperando ahí abajo ¿Es cierto? No, es a Omar Ah, es a Omar A Omar Bastante bien, Omar, bastante bien Al punche, punche ¿A quién? Sebastián Punche A mi hermanillo A mi hermanillo Dale, sóquelo, pues A Rasti, Rasti ¿Qué querés que le diga? Agüita 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 ¡Sáquela! 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 Las camisetas dicen cuarto aniversario Coco's Boy. Ese se llama El Bar. ¿Ese se llama El Bar? Uno de los patrocinadores. Coco's Boy. ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde estuvimos comiendo? Ah, ¿dónde fuimos a cenar? A la Ría del Río. Ah, eh, palé, palé. Ese es el Coco's Boy Bar. Así que felicidades que están celebrando esta noche también su cuarto aniversario. ¡Lazo, chayulero! ¡Lazo, vomitada! ¡Pobrecito! ¡Echo hasta los espíritus! ¡Sobre la espalda! ¡Sobre la espalda ahí! ¡Dale la espaldita! ¡Dale la espalda para que no se pegue! ¡Oye, mi gente bonita! Necesito dos chicas que vengan a bailar aquí arriba con nosotros. Solo vamos a bailar. La de short. Ok, baby, véngate. Venga, venga. Suba, arrúa, venga. No tengas miedo, venga. Y más, ella también, la de pantalón. Tengo una oportunidad a otras que me han subido. La chica de short y la de pantalón. ¿Alguna? ¿Qué pasó, baby? Pero veniste que nada malo te va a pasar. Arriba, baby, arriba, arriba, arriba. Viene la morena, viene la morena, viene la morena. Voy a comenzar con ella. Venga el teléfono. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Kimberly. ¿Cuántos años tenés, Kimberly? Veinte. Veinte años. ¿Con quién andás esta noche? Con mi tía. ¿Dónde está la tía, la Kimberly? La tía. ¿Dónde está la tía? Levanta la mano, la tía. Allá está. ¿Baila bonito la sobrina? ¿O no? ¿Sí o no? Allá está tu tía. Dice que sí. Baby, mira. Puedes bailar con alguien de allá abajo. O puedes bailar con alguien de aquí arriba. ¿Con quién te gustaría bailar? Puedes escogerlo. Hay uno de los chicos por ahí o uno de los chicos acá arriba. Tenemos un chico, oí. Ella, tu amiga. Un hombre que quiera bailar. Un hombre que quiera bailar, dice. ¿Qué pasó con los hombres? Vámonos. Dale, Moreno. Dale, Moreno. De color roja. Dale, chavala. Arriba, arriba, arriba. Dale, Moreno. Dale, Moreno. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Eso, eso, eso. ¿O le tenés miedo? No. ¿Cómo te llamás, Moreno? ¿Cómo te llamás? Gamaliel. Gamaliel. ¿Cuántos años tenés? Lo que quieras. ¿Cuántos años? No, no fregas, Mariel, pero tú. Tenés como veinticinco, te miro yo. Ah, pues póngame de veinticinco. Veinticinco. ¿Con quién andás? Solitario. ¿De dónde sos vos? ¿De dónde sos? De aquí. De su mobila, igual. ¿Vos de dónde sos, Moreno? De su mobila. Ok, entonces vas a bailar con ella. Quiero verla junto. Quiero ver si es verdad. Agárrela. ¡Vale, vale! No, no te quedes. Ayúdame, goquita, no. Venga a bailar, a gozar, suelte cuero. Y contigo, mi amor, me siento bien. Quiero abrazarte, pisarte y tocarme. Por favor, no te vayas, tira, mi vida. Eso, chicos. Por ahí, gracias. Ahora sí, gracias, chicos, gracias. Tremendo por allá, mi amor. ¿Cuál te cae? ¿Cuál es tu nombre? Kaylee. Kaylee. Como la Kaylee de acá. ¿Cuántos años tenés, Kaylee? 16 años. Estoy cumpliendo 16. ¿16 años? No parece 16. ¿Con quién andás esta noche? Con mi novio. ¿Con tu novio? ¿Quién es tu novio? Vení, 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 vení. Que sube el novio, que sube, que sube el novio. Venga, 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 venga. No la dejes sola. No la dejes sola. Pero tu novio se mira como de 30. Eres tu novio. ¿Cómo te llamás, mi hermano? Juan. Juan. ¿Cuántos años tenés, Juan? 32. Juan. ¿Ya pediste permiso para andar con ella? ¿Ya pediste permiso? Aná, más. ¿Hanla calladito? Ya he visto, mi hijo. ¿Cómo, cómo, cómo? Que no, el papá lo penquea. ¿Tu papá lo penquea? ¿A vos? Ok, hacete para acá. Mirá. Decirle a tu papá que te perdone, porque al final, ¿cuántos tienen de andar? Así, un mes. ¿Un mes? Un gran poder, un gran poder. Pero mirá, oh, es Juan. Juan. Te la vas a llevar a vivir con vos más adelante, más adelante. Si te la vas a llevar a vivir con vos. Exactamente, vos sabés que la cosa es así. Es así. 32 contra 16. Quiero verlo bailar, quiero verlo bailar, quiero verlo bailar. Dale, pegadito, ahí o no. Dale, dale, dale. Policía Nacional. Por favor, por favor, no me vayas, quédame aquí conmigo a mi lado. Por favor, no te vayas, quédame aquí conmigo a mi lado. Eso, Juan. Dale, Juan. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Custa. Azul. Gracias, chicos, gracias, chicos. Por allá, por favor. Nosotros con un clásico, una guitarra mágica, una guitarra mágica para que gocen. Oye, les voy a contar para la gente que está en casa. Para los días de España. Y que mira, que mire un poco raro todo esto. Les quiero contar que en estas zonas de nuestro país es bastante común que las chicas de 16 anden con personas super mayores. Desde los 13 se van a vivir. Son costumbres de cada país y de cada zona. Seguimos. ¡Custa! ¡Azul! ¡El interior de los camiones! La cintura, mami, con la cadera, mami. La cintura, mami. La cadera, mami. La cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera. Y un saludo hasta allá, España, para Lucía. Hasta España, para Lucía. Con mucho cariño. ¡Epa! La cintura, mami. La cintura, mami. La cintura, mami. Oye, saludito a las cantomas chontanes para Lucrecia. Gracias por los saludos, Lucrecia. ¡Ahí está listo! ¡Custa! ¡Azul! ¡Te liberaba la cuñada! ¡Azul! 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 Si te vienen a contar cositas malas de mí Van a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son duros cuentos de por aquí Tú me tenés sin ver a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Van a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son duros cuentos de por aquí A ti me dicen que yo no fui Tú me tenés sin ver a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira chavarra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Ay mamacita que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú me tenés ganas de ti, Yuli Yo te aseguro que yo no fui ¡Costa! ¡Azul! Si te vienen a contar cositas malas de mí Van a todos a volar y diles que yo no fui Van a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son duros cuentos de por aquí Tú me tenés sin ver a mí Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Van a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son duros cuentos de por aquí A divertirse que yo no fui Tú me tenés sin ver a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira chavarra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Ay chaparrita que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Van a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son duros cuentos de por aquí A divertirse que yo no fui Tú me tenés sin ver a mí No, 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 no Yo no fui Yo no fui Quítate medicado con mucho cariño Para acá tener Ruiz Que parte de su esposo Para acá tener Ruiz Vámonos Salud Vámonos Salud para Juan ¿Estás listo para yo? ¿Estés listo, mi amigo? Yo no estoy listo ¿Cómo baila la gente de su movilidad? ¿Cómo baila la gente de su movilidad? ¡Viene, viene, viene! 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 ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! La menina mala que buena esta La menina mala que buena esta La menina mala que buena esta Y cuando salen a caminar La menina para casar Y cuando salen a caminar La menina para casar ¡Al suelo! ¡Al suelo! Lo más especial es para Erick Calero esta noche Erick Calero por acá disfrutando con nosotros ¡Vamos con la música! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Gracias afición! ¡Al suelo! 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 ¡Gracias! ¡Si chavales! ¡Ey! ¡ presentation! ¡Si! En el mar veo chicas en bikini que me pongan una rica que se me encanta lo que va a pasar Modelando se hacemos a cadera, estoy bikinando hasta la orilla del mar Cuando checa el fin de semana con la chica en el kiri me voy a conquistar Que le gusten la barna, que le gusten los traguitos y de todo un poquito en la piel del mar En el lado fuera de la buena pista, pero escucha mi música lo mueva Y a sonar de tus hojas jaribeñas, me encendigo tu borra de bailar En el lado fuera de la buena pista, pero escucha mi música lo mueva Y a sonar de tus hojas jaribeñas, me encendigo tu borra de bailar Me gusta ir a bailar, me encanta venir a tomar Si veo chicas en bikini que me tiene una bella, te voy a bailar Mi cantina va a sonar, me gustan las brisas del mar Mira las chicas en bikini, ella así que lo saben venir Me gusta, me prende, me encanta, me enciende con su bikicito me pone caliente Me gusta, me prende, me encanta, me enciende con su bikicito me pone caliente Me gusta, me prende, me encanta, me encanta, me enciende con su bikicito me pone caliente Como! Me gusta, me prende, me encanta, me grenade Costa Azul Queremos felicitar a un costerito muy especial Seguidor de Costa Azul A Maximiliano Zúñiga Hijo de nuestro director Gerardo Zúñiga Que hoy está de cumpleaños Felicidades Maxito, felicidades Happy birthday to you Que la paz es increíble mi niño Con toda tu familia y todos los que te quieren De parte de tu papá y de parte de todo Costa Azul Muy especial a Norland Amigos de José Gaitán, a Norland Saludos especiales para Norland, esta noche Y ámanos la mano This is Blue Coast y Lagán Seguere, cari mensal Para nuestra gente de su móvil La Costa Azul Conozco los amigos que comisen para la vez Ven a Maculiana Para ti que me me tocas Me bebe la cintura Bailando con Juliana Levantando los más raros Bailando con Juliana En el que siente el sabor Bailando con Juliana Las chicas se vuelven locas Bailando con Juliana En el cari me lo gozo Bailando con Juliana Bailando con Juliana Cúmelo, cúmelo y con la cintura negra, con la cintura mami Cúmelo, cúmelo y 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 con la cintura mami Con la cintura mami Cúmelo, 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 cintura mami ¿Qué pasó? De Suna. ¿Con quién andas esta noche? ¿No andas con tus amigos, con tus amigos, con tus familiares? Simón. ¿Con quién? Con mi primo. ¿Dónde están los primos de él? Ahí están esos jodidos, esos jodidos ahí están. ¿Están listos para bailar? ¡Listo! ¡Dale chene! ¡Va, va, va! ¡No! ¡No! La comida, 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 la comida. ¡Oh! Gracias, mi hermano. Saludos para la gente de Suna. Nos vemos pronto por Suna, la chica. Vean a la chica. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Kaylin Flor. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Nombre? Kaylin Flor. ¿Cuántas señoras tenés, Kaylin? Trece. Para Tomás Reyes, en parte de Costa Azul. ¿Con quién andas? Con mi mamá. ¿Dónde está la mamá de la Kaylin Flores? que el inflar, la mamá de la que... ¿Usted es la mamá? ¿Le da permiso de que baile? Necesitamos su permiso porque es menor de edad. ¿Le da permiso de bailar? ¿Sí o no? ¿Usted decide sí o no? ¿Sí? Ok, dice que sí. Anda con tu mamá, estudiá, chavala. ¿Vos estudiá? Solo para Monchita, tiene Costa Rica. ¿Qué año, qué grado va? Voy en quinto y cuarto. ¿Cuarto y quinto? Ya sabe leer, ya sabe... ¿Vas bien en clase, sí o vas mal? ¿Vas? ¿Vas bien o vas mal en clase? Bien. Va bien, ok, va bien, es cierto que va bien, dice tu mamá. Más o menos, dice la mamá. Mirá en la carita. ¿Lista para bailar? Dale. Bien, 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 bien. Confía la, confía la, confía la, confía la, confía la. Colillana, 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 colillana. Dale cinturas, dale cinturas. Para abajo, para abajo. Para abajo, ahí bien, para abajo. ¡Qué, qué, qué, qué., qué! ¡Bravo! Gracias, venida por allá. Pedrito, me electrocutaste Me electrocutaste, Pedrito Me electrocutaste, Pedrito ¿Cómo te llamás? Maciel Maciel Blanco ¿Cuántos años tenés, Maciel? Veinte años ¿De dónde son? De Nazareto ¿Eso es aquí en su humila? Más adelante Más adelante Ahora en su humila Como media hora ¿Con quién andás esta noche? Con mi amigo, el camiso celeste El que está con el teléfono ¿Él es tu amigo? ¿Baila bien o baila Maciel? ¿Cómo baila? ¿La recomendás? ¿La recomendás? Ok, Maciel ¿Estás lista, baby? ¡Dale, amigo! ¡Va, va, va, va! ¡Ajú, a ver, va! ¡Eso es la parte! Colpía la, colpía la, colpía la, colpía la Coligana, 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 Coligana Ahí, ahí Eso Gracias Maciel Oye, ok Dice que le vamos a dar chance que te suban dos personas más La de verde, la de verde La de verde La de verde y la de rosado Una hora para una bicha La de rosado también Dale baby La de pantalón también Dale Juan Pablo Mi amor ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué andas toda mojada mi amor? Soy la cajera Ah, soy la cajera Entonces estás sacando de la hielera Y está Está cerca de lo mojado Eso Maybol Eso Maybol La Maybol Por allá Por allá Por allá Vení, vení, vení Entonces vas a la cajera De la cerveza Carranza la Maybol Claro Se vendió a tiche Se vendió bastante cerveza Ay, no No, no, no No sabe, dice No sabe Solo agarraste los reales Exactamente Mi amor, ¿cómo te llamás? Jennifer ¿Cuántos años tenés, Jennifer? 20 ¿De dónde sos, mi amor? De Puerto Cabeza Oh, nosotros estuvimos anoche por allá And vos estabas allá también ¿Te han gustado los dos conciertos? Son distintos Es diferente un concierto en campo abierto A un concierto en una barrera Son dos ¿Te han gustado los dos? Los dos conciertos, ¿te gustaron? Sí, los dos Ok, está lista para bailar, Morena Quiero ver cómo baila una Morena De Puerto Cabeza, Culiana ¿Lista? Dale, dale Coltiana, 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 coltiana ¿Y eso? No, gracias mi amor Por allá, con cuidado La plaquita ¿Cómo te llamás? Jessli 億 Jessli ¿Cuántos sueños tenés Jessli? 17 ¿Con quién andas esta noche? Con mi familia ¿Dónde estás tu mamá o tu papá? La tía, le voy a terminar chamrando a la tía ¿Le da permiso de que baile? ¿Por qué menor de edad? ¿Usted da la autoriza? Ok ¿Estudias? ¿Estudias o trabajas? Estudio ¿Qué año llevas? Tercero ¿Vas bien o vas mal? Voy bien ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué quieres ser cuando salgas de la secundaria? No le he pensado ¿No has pensado una carrera? Pensalo, que ya está cerca Ok, no tenés novio, ¿verdad? ¿Todavía? Sí, tenés Sí, estudiás, sí, estudiás Primero estudiás, tú no te vas a vivir con él Voy a vivir con él Ah, cuidadito pues ¿Estás lista para bailar? Dale, dale, dale ¡Colpiada, colpiada, 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 colpiada! Coli-gala, 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 coli-gala Pero, ¿andás bien o andás hasta los quesos? ¿Andás bien o andás hasta los quesos? ¿Andás riquísima? ¿Cómo andás? Loquísima. Loquísima. ¿Cómo te llamás? Blanca Nubia. ¿Cuánto señor tenés, Blanca? Treinta. ¿De dónde sos? De Columbo. Columbo, eso es cerca de acá, de Subumila. De Subumila, es cerca. ¿Con quién andás esta noche? Solita. ¿Nadie te acompaña? ¿No tenés amigos que anden con vos por ahí, vecinos? No. Solita. Mirá. Cuidado te caes. Que si te caes, te van a hacer memes. ¿Oíste? ¿Estás listo para bailar? ¡Cállate! ¡Hasta la bicheta! Coliaga. Viene, pero no, solo cintura, solo cintura. Gracias mi amor Con cuidado por favor al bajar ahí Ayúdenme Ayúdenme From Subumina